Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy les traemos un tema elegido por nuestros mecenas de Patreon, y en esta ocasión viajaremos al Mesozoico para conocer a un grupo muy particular de vertebrados voladores, los pterosaurios. Pero esta vez los conoceremos desde un lado curioso, explorando los mitos que rodean a estos animales extintos. Así que, si te gustan estas criaturas, quédate con nosotros. Número 1. Son aves. Este es un clásico, muchas personas, sobre todo las que no tienen relación con la paleontología, piensan esto. Y es fácil pensar que los pterosaurios son aves o ancestros de las aves, pues al tratarse de vertebrados voladores, y siendo el vuelo algo que no cualquier grupo logra, pudiera uno caer en esto. Pero no, los pterosaurios no son aves, ni les dieron origen. Basta con observar la estructura de sus alas para darse cuenta. Las aves poseen los dedos 1, 2 y 3 en las alas, y han perdido los dedos cuarto y quinto. Su ala se sostiene con plumas, y la parte esquelética es más bien un sostén profundo. En cambio, la mayoría de los pterosaurios poseían 4 dedos, los 3 primeros modificados en forma de pequeñas garras, y un muy largo dedo cuarto que soportaba el ala completa. Ambos grupos tienen alas, pero estas fueron adquiridas de forma independiente, por lo que se trata de apéndices análogos y no homólogos. Número 2. Son dinosaurios. Aunque técnicamente las aves son dinosaurios, cuando se piensa en este mito se está hablando de dinosaurios no avianos, y la mayoría piensa que estos, los primeros vertebrados en conseguir el vuelo activo, eran dinosaurios. Después de todo vivieron durante el Mesozoico, se extinguieron hace 66 millones de años, eran reptiles, y en las bolsitas de juguetes vienen marcados como dinosaurios. Pero me temo que los fabricantes de juguetes nos mintieron. Los pterosaurios, aunque emparentados a los dinosaurios, no son dinosaurios, sino sus primos segundos. Ahora bien, uno podría decir, bueno, pues son muy cercanos y les diré dinosaurios. Pero a esas personas les pregunto, si los López son primos de los García, ¿deben estos abandonar su legado familiar y ser llamados García a pesar de no serlo? No, ¿verdad? Por eso, a las cosas por su nombre, que para algo sirve la clasificación biológica. Estos son pterosaurios, no dinosaurios. Número 3. Son murciélagos. Pareciera que los quiero engañar, pero no. No solo hay algún que otro despistado actual que cree que los pterosaurios son murciélagos, sino que en el pasado también se pensó eso. Esto ocurrió en 1843, cuando el zoologo Edward Newman sugirió que los pterosaurios eran marsupiales voladores. Newman sabía ya en su tiempo que su propuesta era aventurada y que recibiría burlas. De hecho, una buena parte de su escrito está dedicado a hablar de cómo se burlarían de él. Pero, seamos mejores, en vez de burlarnos, tratemos de entender por qué Newman pensó que eran mamíferos. Pues resulta que 12 años antes, en 1831, el paleontólogo George August Goldfuss había reportado la presencia de estructuras similares a pelos en este fósil de Escafognatus cracirrostris. Así que, si estas criaturas tenían pelo, pues era más o menos lógico pensar que se trataba de mamíferos muy, pero muy extraños. Unos murciélagos marsupiales, hasta con orejitas. Y esto nos lleva a… 4. Son calvos En la inmensa mayoría de las representaciones de los pterosaurios, sobre todo en la cultura pop, estos aparecen con la piel totalmente desnuda. Pero desde el descubrimiento de Goldfuss, se planteó que los pterosaurios tenían algo similar al pelo cubriendo su cuerpo. Esto inicialmente fue dudado, pero acabó por aceptarse en 1971, cuando se describió a Sordes pilosus, un pterosaurio tan densamente cubierto que su nombre significa precisamente Diablo Peludo. Sin embargo, estos no eran pelos, sino estructuras similares que evolucionaron de forma convergente. A estas se les dio el nombre de Pignofibras en 2010, para distinguirlas del pelo verdadero, presente solo en mamíferos y las plumas presentes presuntamente solo en los dinosaurios. Sin embargo, hallazgos hechos en 2019 y 2022 confirmaron que estas Pignofibras eran en realidad plumas y que estas habrían evolucionado en el último ancestro común entre los dinosaurios y los pterosaurios. Así pues, los pterosaurios habrían estado completamente emplumados, aunque la mayoría de estas plumas serían tan simples que, visualmente, serían indistinguibles del pelo mamiferiano. Sin embargo, también sabemos que algunos pterosaurios tenían pequeños mechones de plumas más complejas, con funciones de señalización visual. Así que, los pterosaurios depilados son erróneos. Número 5. Eran todos pisívoros. Otro clásico de la cultura pop es que los pterosaurios eran todos pisívoros y que vivían solo en las costas del mundo. Esto también tiene su razón de ser y es muy simple. Los primeros pterosaurios descubiertos procedían de ambientes principalmente marinos y la mayoría mostraba adaptaciones para el consumo de peces. Sin embargo, estamos hablando de paleontología del siglo XIX y de principios del siglo XX y hemos avanzado ya lo suficiente como para saber que había pterosaurios con dietas muy variadas. Los había pisívoros con dientes y pisívoros desdentados, insectívoros con hocicos largos e insectívoros chatos cual ranas. Algunos se alimentaban de crustáceos, otros de pequeños vertebrados. También los hubo carnívoros cazadores en tierra y algunos que quizá eran carroñeros estrictos. De forma bastante peculiar hubo pterosaurios filtradores y pterosaurios especializados en romper las conchas de moluscos para consumirlos. Finalmente existieron pterosaurios herbívoros y frugívoros que incluso han sido encontrados fosilizados con semillas en su cavidad estomacal. Así que, como ven, no solo de peces vivían estos seres. Número 6. Las aves los orillaron a la extinción. Y si eran tan diversos, ¿por qué se extinguieron? Una hipótesis es que las aves habrían competido intensamente con los pterosaurios y los habrían llevado a su extinción. Esto se sustentaba en el supuesto de que los pterosaurios estaban en declive hacia el final del Cretácico, pues solo existían gigantes planeadores. Pero estudios más recientes han demostrado que no solo no estaban en declive, sino que estaban en uno de sus mejores momentos, mejorando incluso sus aptitudes aéreas. Además, consideremos que las aves no surgieron al final del Cretácico, sino al final del Jurásico, con lo que convivieron con los pterosaurios por más de 94 millones de años. Pero la coexistencia no implica que no hubiera competencia, así que los científicos pusieron la hipótesis a prueba, encontrando que no había correlación y por lo tanto, las aves no habían desplazado a los pterosaurios. En su lugar, la aparente disminución de pterosaurios cretácicos está asociada a sesgos en el registro fósil y no a patrones evolutivos reales. Número 7. La mayoría eran gigantes. Aunque en las películas y videojuegos, los pterosaurios son todos gigantes y además capaces de levantar personas al vuelo, la realidad es menos o son, bro. Si bien existieron pterosaurios muy grandes, estos no rebasaban los 100 kilogramos de peso, principalmente porque si lo hacían, no podrían volar. De ahí en parte que no pudieran levantar pesos similares a los de una persona, pues eso duplicaría su masa. Este bajo peso, aún en criaturas tan grandes como esta, se debe a que presentaban huesos delgados y huecos, además de poseer un sistema de sacos de aire, que aunque era menos complejo que el que tienen las aves, les ayudaba tanto a eficientar la toma de oxígeno, como a pesar poco para poder volar con eficacia. Dejando de lado a los pocos supergigantes, la mayoría de los pterosaurios tenían vergaduras de 1 a 1,5 metros, con cuerpos pequeños y grandes alas. Pero, ¿por qué un pterosaurio gigante no me podría elevar en el aire con sus patas? Pues sencillo, es porque sus patas nunca evolucionaron para aferrar presas, mucho menos cargarlas. Aquellos que cazaban y pescaban, usaban solo la cabeza para estos efectos. Y si miramos huellas de asdárquidos, pues estas eran patotas planas y no talones de águila. Número 8. Eran como murciélagos. Ya vimos que los pterosaurios no son murciélagos, pero se les atribuyen dos aspectos de la vida de estos mamíferos. El poder colgarse cabeza abajo y el tener alas similares, con piel suave, que es semi-translúcida. Pero ambos son mitos. Hace tiempo, se pensaba que los pterosaurios se colgaban de cabeza para facilitar su despegue. Pero antes de juzgar, veamos por qué se pensaba esto. Y es que, si miramos las patas de los murciélagos y de los pterosaurios, parecen similares. Tienen dedos delgados que apuntan al mismo lado. Pero hay dos aspectos cruciales que desmontan la idea de pterosaurios colgados. El primero es que las garras de los murciélagos son mucho más largas y curvas que las de la mayoría de los pterosaurios. Pero más importante que eso, las patas de los pterosaurios eran como las nuestras, con las plantas dirigidas al suelo. Mientras que los pies de los murciélagos están volteados. Sus plantas apuntan hacia el frente del animal. Estas características son las que les permiten colgarse, pues si sus patas tuvieran una orientación normal y garras no ganchudas, no podrían hacerlo. Otra idea muy frecuente es que las alas de los pterosaurios eran como las de los murciélagos. Pero no. Las membranas en las alas de los murciélagos tienen piel desnuda, músculos muy delgados con manojos visibles de elastina y una red vascular. En cambio, los pterosaurios tenían la piel no desnuda, sino con plumas. Luego tenían una red de fibras paralelas llamadas actinofibrillas de naturaleza proteica que impedían que la membrana se contrajera. Debajo de las actinofibrillas encontramos una delgada capa de músculos y debajo de esta el sistema vascular. Así que en composición no son membranas similares, y en función tampoco. Las membranas de los murciélagos se contraen una vez que se pliega el ala gracias a su red de elastina, que actúa como un elástico. En cambio, las alas de los pterosaurios no podían hacer esto, y en su lugar se doblaban como las secciones de tela entre las varillas de un paraguas. Y por la presencia de plumas, actinofibrillas y músculos, es poco probable que sus alas fueran translúcidas, por lo que casi con total seguridad eran opacas. Así, murciélagos y pterosaurios eran considerablemente diferentes. Número 9. Se lanzaban de riscos para volar. Dada la escasez de análogos modernos, el despegue de los pterosaurios fue un misterio por mucho tiempo. Una idea muy común, debido al sesgo de tener pterosaurios conocidos de ambientes costeros, era que estos animales vivían en riscos, y usaban estos para poder lanzarse al vacío y volar. Y por ridículo que parezca, esta idea y sus variaciones, como subir a los árboles o rocas para lanzarse, eran la idea predominante. Pero eso cambió con una propuesta del 2008 llamada lanzamiento cuadrúpedo, que como su nombre indica, sugiere que los pterosaurios despegaban desde el suelo usando las cuatro patas para impulsarse en el aire. Esta es una animación de cómo pudo haber funcionado este despegue, mismo que se ha aceptado como el mecanismo más plausible para estas criaturas. Pero la cosa no acaba aquí, pues el año pasado se demostró que los pterosaurios que caían o se sumergían a propósito en el agua, no quedaban indefensos, y podían despegar de forma cuadrúpeda desde el agua. Sin duda, ver a estos animales lanzarse a los aires debió ser todo un espectáculo. Y por último, tenemos a... Número 10. Quetzalcoatlus no existe en México. Sí, para algunos esto es obvio, pero para la mayoría no. Y pues es normal, ya que este género está nombrado en honor al dios mesoamericano Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. Y pues gran parte del territorio de lo que fue Mesoamérica es actualmente México, por lo que mucha gente piensa que este pterosaurio es mexicano, pero al igual que Selena Quintanilla, no lo es, es tejano. Este género tiene dos especies, Quetzalcoatlus nortropi, que es la mayor, y la recientemente descrita Quetzalcoatlus lausoni, que era menor. Los fósiles de Quetzalcoatlus han sido descubiertos en las formaciones Chavelina y Black Peaks del Parque Nacional Big Bend en Texas. Y pues, para ser justos, las localidades donde se han descubierto estos pterosaurios están muy cerca de la frontera con México, pero no están en México. Y la formación Chavelina tiene afloramientos en este país, pero hasta no descubrirse un fósil que se pueda atribuir a cualquiera de estas dos especies, formalmente este género no tiene presencia en México. Y sí, ya sé que las fronteras políticas son arbitrarias y que en el Cretácico no había ni un Estados Unidos ni un México. Pero en la práctica esto sí es importante, y a pesar de que hace 67 millones de años los cielos de lo que sería el norte de México seguro que fueron surcados por los Quetzalcoatlus, hasta no descubrirse uno en México no podemos decir que lo hubo. Así que solo nos resta esperar a que descubran uno y ahora sí poder decir que este gigantesco reptil volador vivió en territorio mexicano. ¿Y tú, ya conocías estos datos y mitos de los pterosaurios? Y bien, eso fue todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no te olvides de dejarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y no olvides activar la campana para saber cuándo subimos nuevos videos, incluidos los shorts. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor. Y si tú también quieres acceder a estos beneficios exclusivos, además de un megacurso de paleontología de vertebrados, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de los mitos pterosaurianos en la Tierra.